La ventura está en el suelo, mamá no puedo ponerla Un detalle por la cabeza, mamá no puedo ponerla La ventura está en el suelo, mamá no puedo ponerla La ventura está en el suelo, mamá no puedo ponerla La ventura está en el suelo, mamá no puedo ponerla La ventura está en el suelo, mamá no puedo ponerla